Bien, ahora vamos a ver el cronograma de billeteras digitales. Tenemos el cronograma de billeteras digitales, en este momento lo podemos visualizar. Fecha de depósito desde el 26 de febrero. Para los usuarios, hogares que acceden por primera vez a una billetera digital, si se afilian entre el primero y el siete de marzo, ellos van a poder cobrar a partir del doce de marzo. Si se afilian entre el ocho y catorce de marzo, cobrarán a partir del diecinueve de marzo. Si se afilian entre el quince y diecisiete de marzo, cobrarán a partir del veintitrés de marzo. Aquí estamos hablando de nuevos usuarios que se afilian a las billeteras. Eso debe quedar clarísimo. Nuevamente repetimos, si se llegan a afiliar entre el primero y siete de marzo, van a poder cobrar o van a tener disponible, en todo caso, su dinero de billeteras a partir del doce de marzo. Si se afilian entre el ocho y el catorce, van a poderlo tener disponible a partir del diecinueve de marzo. Y si se afilian entre el quince y diecisiete de marzo, cobrarán a partir del veintitrés de marzo. Ese es parte del proceso que se realiza para justamente poder, las personas puedan cobrar el bono a través de billeteras digitales. Muy bien, ahora vamos a ver el cronograma de depósito en cuenta. Por favor, ubiquen el último número de su N.I. en el siguiente cuadro. Como ustedes pueden darse cuenta, lo que se trata aquí es un poco, a fin de evitar aglomeraciones, se ha creado un cronograma, ¿no? Un cronograma de pago para usuarios que cuentan con cuentas bancarias en las distintas entidades financieras, ¿no? Bueno, estamos empezando el día de hoy con el último dígito del N.I. cero, ¿no? Tanto el día viernes 26 y el sábado 27, van a poder cobrar en las distintas entidades financieras aquellos beneficiarios cuyo último dígito del N.I. es cero. Aquellos beneficiarios cuyo último dígito es uno, van a poder cobrar a partir del lunes y martes 2 de marzo. Para el último dígito del N.I. 2, se inicia el 3 y el 4 de marzo. El último dígito del N.I. 3, viernes 5 y sábado 6. El último dígito del N.I. 4, lunes 8 y martes 9. El último dígito del N.I. 5, miércoles 10 y jueves 11. El último dígito del N.I. 6, viernes 12 y sábado 13. Para aquellos beneficiarios cuyo último dígito de su N.I. es el 7, a partir del lunes 15 y martes 16. Último dígito del N.I. 8, miércoles 17 y jueves 18. Y aquellos beneficiarios cuyo último dígito de su N.I. es 9, van a poder cobrar a partir del 19 y 20 de marzo. Esto quiere decir que, si bien es cierto, el día de hoy ha iniciado el segundo grupo, sin embargo, dentro de ese segundo grupo hay cronograma de pagos para aquellos beneficiarios que se le han depositado en sus cuentas bancarias. Hemos encontrado el día de hoy muchas personas que se están acercando a las agencias pensando que el día de hoy a todos los que forman parte de este grupo 2 ya tienen su abono. No es así. Hay que respetar este cronograma y este cronograma justamente se ha elaborado, se ha implementado con la finalidad de disminuir contagios, de evitar aglomeraciones y exponer a las personas a contagios en esta coyuntura. Estos cronogramas pueden visualizarlo finalmente en nuestras redes sociales, en la página web del banco, del MIS y también en la página de la PCM.